¡Suscríbete! Y sobre la chica de 17, no le digas a mucha gente. ¡Hey! ¿Me conoces? Empezando con mi hermana. ¿Me conoces? Oye, ¿qué haces? ¿17 años? ¡Qué escándalo! ¿Cómo te enteraste, Stacy? ¿Quién te dijo? Wallace. Es una perra chismosa. ¿Me conoces? ¡Walas! No tengo muchas ganas de estar aquí. También vienen hombres. Te odio. Hasta yo lo pensaría bien para salir con alguien de 17. Solo está disponible con la luz del sol, así que no lo llamaría una cita. Es como... ¿El recreo? Eso no está cool. No. ¡Scott! Hola, Nice. Este gay es mi compañero, Wallace Wells. Hola. Es gay. ¿Ah? ¿Quieres saber quién de mi clase es gay? Sí, él usa anteojos. Wallace, lárgate y ya llévete, ¿sí? Él no te merece. Oye. Adivina quién bebió. Seguro Wallace. Tienes razón. Esa chica de mi sueño. Chica, sí. La vi en la biblioteca. Biblioteca. Oye, fingimos que hablamos de un chico. Y luego fui a la fiesta y ahí la encontré. Y ahí está él. Creo que ella es. Creo que él es. Ella es la chica de mis más hermosos sueños. Entonces rompe con tu falsa novia de secundaria. Jamás había estado tan enamorado de una mujer. Rompe con tu falsa novia de secundaria. ¿Qué, qué? Que deberías romper con tu falsa novia. No te entiendo, amigo. ¿Intentas salir con dos chicas? No he hecho nada. Pues deberías romper con tu falsa novia de secundaria. Espera, ¿quién te lo dijo? Wallace, tonto. Pero está muerto. Como sea. Los hombres deberían saber que es asqueroso que te engañen. ¿No tienes trabajo que hacer? Cierto. Enviaré un mensaje masivo. Bye. Wallace, ¿cómo lo haces? Yo... Buenas noches. Mi nombre es Crash y ellos son los chicos. ¿Y la niña también hace pipí parada? Sí. Tienen a una niña y es baterista. La canción se llama Estoy muy triste. Estoy muy, muy triste. Y va de las de así. Sale. ¡No la van a hacer, chicos! Ya estuvo. La siguiente canción es para el tipo gritón del balcón. Se llama Te odio y muere, canalla. Qué lindo. Esa me gusta. ¿Alguien está feliz? Bueno, alguien llegó a segunda base anoche y alguien tiene una segunda cita. Oye. Entonces eres suertudo. ¿Sabes qué? Alguien se refiere a mí, ¿cierto? Llegué a segunda base anoche. Y cenaremos hoy. Así que no sabes qué pena me da tu caso, pero el día de hoy no vas a poder quedarte aquí. No quiero cosas gay. Bien, Scott. Pero a cambio debo darte un ultimátum. ¿Ahora sí es el último ultimátum? Puede que viva en la infamia. Debes romper con knives. Pobre ángel. Hoy. Pero no quiero. Y si no lo haces, le diré a Ramona sobre knives. Lo juro por Dios, Scott. ¿Qué? Tú. Hola, buen día. Hola, marica sin calzones. No escribí el libro de reglas gay. Si tienes un problema, basta. Discútelos con el fantasma de Liberace. Perro, te odio. Dame el tocino y haz lo tuyo mientras veo el maratón de Lucas Lee. ¿Quién es Lucas Lee? ¿Ah? Era un buen skater. Ahora es un buen actor. Filma con Winfred Hailey en Toronto. ¿A poco filman en Toronto? Sí. Lo acosaré después. ¿Y este Lucas Lee? Lucas Lee no te importa, ¿ok? Largo. Llamado fría. Idiota. Largo. No me sorprendes. Largo. Y luego. ¿Seguro que estás bien? Seguro, sí, sí. Cambió su cabello. ¿Y qué? ¿Se ve bien de azul? Sí, lo sé, pero lo hizo como si no le preocupara nada. Es radical, impulsiva, espontánea. Dios, ¿qué voy a hacer con ella? No puedo creer que te preocupara tener a alguien gay aquí. ¿Va bien la cena? Rica, sí, rica, rica. Ok, bien, los dejaré tortolitos. Voy directo a Casa Loma para acusar a mi hetero amor. No te vayas. ¿Quieres actuar como un hombre? Puedes llegar a segunda y media base hoy. ¿Sí crees? Bueno, si fallas en una hora, búscame en el castillo. ¿Y si fallo? Solo sí. Te veo ahí. Ok. Todo es un asco. ¿O no? Hola. Hola, Knives. ¿Qué, qué? ¿Estás aquí? ¿Está Scott? ¿Sabes qué? Acaba de irse. ¿En serio? Sí. Lo siento. ¡Apaga la luz! ¡No! ¡No! Presumo que le viste la pistola a este güey y me disculpo por eso. Sí, sí, está bien. Y también él se disculpa. Lo siento. Scott, sabes que te quiero, pero necesito mi cama hoy para sexo. Claro. Y también toda la semana. Claro. Y todo el año. Entiendo. ¿Podrías mudarte con Ramona? Está con Gideon. Ay, no. Tal vez sea porque él es mejor que tú.